Música Bravo 6, aquí Alcon 1 esperando para proporcionar apoyo aéreo cercano a Octario Bravo 6, aquí Grifo 27, acabamos de entrar en el espacio aérea de Azerbaiyán Tiempo estimado 4 minutos, están listos para la recogida Recibido, esperando el ataque aéreo Bravo 6, la ZA está demasiado caliente, no podemos aterrizar en la granja Repito, no podemos aterrizar en la granja Esas montañas están llenas de misiles tierra-aire ¡Esto es que ya! ¿Cuántos cojones van a aterrizar ahora? Bravo 6, recibimos numerosas señales enemigas Intentaremos aterrizar cerca de la parte interior de la colina para evitar que los roguen ¿Nos están tocando los huevos? Acabamos de jugarnos el culo para llegar a esta ZA Y ahora quieren que volvamos a deshacer todo el camino Olvídalo, Gas Hay que llegar a la nueva ZA al pie de la colina Ahora ¡Sos los primeros, venga! Bravo 6, vamos a llegar volando bajo desde el sur cruzando el río Nosotros recomiendo mover el culo a la ZA Fostra de la base de la colina, corto Recibidos, 27 Todos, id a la joven de atarrizaje Es vuestra última oportunidad, ¡juevo! ¡Venos! 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 ¡Nos! ¡Venos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tenéis dos minutos, cambio! ¡Presileros, estamos de camino! ¡Tenemos que cruzar sus líneas para llegar a la ZA! ¡Seguís presionando colina abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Baja la colina! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo 6! ¡Aquí Alcon 1 esperando para proporcionar apoyo aéreo cercano, cambio! ¡Noventa segundos para despegar! ¡Noventa segundos para despegar! ¡Un minuto para quedarnos sin combustible! ¡Vamos! ¡Al pie de la colina! ¡Venga, venga! ¡Muy muy bien! ¡Eneration un punto para firing! ¡Tres segundos! ¡Vaya la flota! ¡Muyá, muyá! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Todos estamos a bordo! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, nos largamos de aquí. Base aquí, Grifo 27. Los tenemos y volvemos a casa. ¡Corto!